Hola, ¿cómo están todos? Yo soy la doctora Mariana Solorzano y me da mucho gusto saludarlos por aquí en mi canal de YouTube. Y hoy quiero explicarles sobre una super opción para poder endulzar nuestras bebidas o alimentos sin tener que usar azúcar o aspartame. Si ya leyeron o vieron los videos sobre mis artículos pasados o temas pasados, ya les expliqué lo que produce el azúcar en exceso y también lo que producen los edulcorantes artificiales, por ejemplo, el aspartame, porque es neurotóxico. Y bueno, después de haber escuchado y visto todas esas cosas que producen, ahora sigue la pregunta, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la opción? ¿Qué cosa puedo utilizar en vez de usar azúcar o aspartame? Bueno, y pues resulta que sí hay una opción, sí hay solución y se llama stevia. Bueno, la stevia es una planta, es originaria de Paraguay y es súper interesante porque esa planta ya se ha utilizado desde hace muchos años en Paraguay, en Sudamérica, como una planta medicinal porque esa planta es dulce, pero además tiene otros efectos benéficos. O sea, como ser dulce es como el plus de la planta, pero tiene otras funciones, no solamente esas. Y bueno, esa planta, stevia, está compuesta de ocho glucócidos y eso es lo que la hace dulce. Y bueno, hay muchos tipos de especies de stevia, pero la stevia que se llama stevia rebaudiana, esa es la que es dulce, porque no todas son dulces. Y bueno, esa stevia, la planta, es más o menos 10 a 15 veces más dulce que el azúcar. Y un extracto de stevia puede ser hasta 300 veces más dulce que el azúcar. Así que la ventaja es que se tiene que usar muchísimo menos para poder endulzar, 300 veces menos en teoría, porque es muchísimo más dulce. Esa es una ventaja súper buena. Y bueno, ha habido muchos reportes sobre los efectos de esta planta y se los quiero platicar. Bueno, hubo una publicación en el 2013 en el Journal of Food, así se llama, como el diario de alimentos, y hicieron un reporte sobre diferentes estudios in vivo e in vitro sobre stevia y vieron que tiene efectos antiinflamatorios, anti-hipertensivos y anti-hipergluquémicos. O sea, eso significa que reducen la inflamación, reducen la presión arterial, bueno, evitan que se eleve la presión arterial y evitan que se eleve el azúcar. No los reduce, sino más bien evita que se eleve la glucosa o que se eleve la presión arterial. Y bueno, vimos por qué, por qué es lo que, qué es lo que hace eso. Bueno, uno de los componentes de la stevia se llama stebiócido y ese componente es el que es más responsable de evitar que suba la glucosa en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Porque evita la gluconeogénesis, o sea, que el hígado produzca, forme glucosa nueva en nuestro cuerpo y también aumenta la secreción de insulina en nuestro cuerpo, o sea, el páncreas produce más insulina. Entonces, todo eso evita que se eleve la glucosa en nuestra sangre y después ocurran todos los estragos que si no los conocen, chequen el video y el artículo sobre los estragos del azúcar. Así que eso está súper bien, el mecanismo, entender el mecanismo, por qué lo hace. Bueno, ¿y por qué tiene también efectos antiinflamatorios? Bueno, los tiene porque también la stevia contiene antioxidantes y uno de ellos se llama caenfterol, lo tengo que leer, estaba trabajosa la palabra, caenfterol, sí. Es un antioxidante de los más importantes que tiene stevia y bueno, los antioxidantes ya sabemos que reducen los radicales libres y eso evita el daño celular, el daño en las células y bueno, porque el daño celular por radicales libres también es responsable de muchas enfermedades crónicos degenerativas, entre ellas también el cáncer, por ejemplo. Así que contiene antioxidantes la stevia también. Y otro efecto que les dije es antihipertensivo, ¿por qué? Bueno, la stevia también se vio en ese reporte que causan vasodilatación de las arterias que ese es un efecto muy conocido, o sea, los muchísimos medicamentos para la presión lo que hacen es eso, dilatar las arterias y además también tiene como un efecto diurético y bueno, ya sabemos todos, uno de los tratamientos estándar para la hipertensión son los diuréticos y bueno, la stevia también lo hace. No significa que ya no van a tomar sus medicamentos ni nada, solo es para que conozcan que tiene esos efectos también. Bueno, y además, además, hubo otro reporte en el, voy a leerlo, Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry, o sea, en el también diario de, Dario Internacional, como de la sociedad y de la comunidad de los dentistas. Y ahí, ese fue en el 2014 y también hicieron unos reportes muy interesantes porque compararon la stevia con un antimicrobiano, el más potente conocido entre los dentistas, que se llama clorexedin, también palabra rara para mí, clorexedin y ese compuesto es el antimicrobiano usado entre los dentistas, el más potente. Eso es lo que dice el Journal of International Society. Y compararon la stevia con la clorexedina y vieron que la stevia era incluso más, tiene un efecto superior a la clorexedina. Y eso pues está súper bien porque quiere decir que ayuda a reducir el riesgo de caries porque se vio que tiene un efecto superior en antimicrobiano, especialmente contra una bacteria que se llama streptocomutans, que es de las principales en producir caries. Así que está súper bien porque imagínense, resulta que la stevia, aparte de ser dulce, evita la caries y por eso se usa, hay varias preparaciones dentales que contienen stevia debido a ese efecto antimicrobiano y su efecto positivo en la salud oral porque también reduce el riesgo de gingivitis. Bueno, todas esas son ventajas súper buenas. Muchísimas razones para usar stevia en vez de azúcar y en vez de aspartame porque, o sea, el aspartame es un edulcorante artificial y como ya les dije, la stevia es una planta que contiene muchas cualidades. Una de ellas es que es dulce pero no es un endulzante, es una planta con sabor dulce también. Y la ventaja es que la stevia también la pueden usar en repostería. Yo no sé cocinar, así que yo no sé hacer nada, pero luego les puedo pasar una receta. Conozco muchas chefs y amigas que saben cocinar, yo ni modo lo siento, no sé. Pero se puede usar para preparar todo tipo de cosas. Y bueno, algunas personas sienten como un sabor amargo al comer, al probar la stevia. Yo la uso para hacer, por ejemplo, cuando me hago una limonada o una anaranjada o algo así. Y a mí me sabe muy bien, yo ya me acostumbré al sabor, pero bueno, muchas personas dicen que tiene un sabor amargo. Bueno, pues ustedes tendrían que ver cómo les sabe a ustedes la stevia. Y lo bueno es que cada vez hay en más lugares. Yo aquí en Alemania la encuentro en cualquier súper. Y eso está súper bien que ya haya una opción que aparte es benéfica para nuestro cuerpo. Y pues ya saben, tienen que poner mucha atención a la hora de comprar algún producto y fijarse muy bien en las etiquetas porque yo ya he visto que hay ciertos productos que dicen que contienen stevia. O sea, ponen en la etiqueta grande, stevia, endonzado con stevia, muy grande. Pero si le damos la vuelta y vemos con las letras chiquitas lo que dice, dice que solamente contiene 5% stevia y 95% aspartame, por ejemplo. Así que tienen que poner mucha atención, denle la vuelta y lean las etiquetas, las letras chiquitas y vean qué contiene. Porque si contiene aspartame también, pues ya, ya salió peor. Aunque tenga 5% de stevia, pues no. Ya saben que el aspartame es tóxico, entonces mejor no. Fíjense muy bien qué cosas están consumiendo. Lean las etiquetas. Y pues espero que les haya gustado este video. Lean los artículos para que entiendan el azúcar, el aspartame, todo lo que producen. Y también lean el artículo para que vean ahí, lean con calma todo sobre la stevia. Y bueno, pues que estén súper bien. Les mando muchísimos saludos y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!